Tenemos al toro arriba de las vías, justamente, madre mía, tienen que correr los operarios que estaban ahí arriba del todo. El novillo, está el toro pisando las vías del ave, atención, pisando las vías del ave. Justamente subido encaramados el toro que va hacia él, hacia ellos estos operarios están ahí. Justamente el novillo, el toro, debajo de los dos trabajadores del ave, ahí están pasando justamente por debajo de él. Se ha vuelto otra vez a subir, otra vez está pisando. Tres bueyes. Pues aquí tenemos dos novillos y tres bueyes que les tiene justamente, les llevan al lado, por el otro lado del túnel.